La Miqueta en el Muey Compone La Miqueta en el Muey Compone La Muey Compone Todo está pendiente de ella Y de copiarle el piquete y susa Enquilada por ser de la más bella Porque para ser lucido ella tiene el don Siempre del día Se va de noche y vuelve de día Venga sola siempre con los míos Cuidado en la forma que las mira porque La Baby tenemos el control De la disco tenemos el control Vamos para que ella con tu matador Porque no volvimos a casa Hasta que salga el sol La Baby tenemos el control De la disco tenemos el control Vamos para la calle con tu matador Y nos volvemos a casa Para que salga el sol Y llegue la que mata Sé que a ti te encanta no me entretes Inocente si ya sabes de que tratar Este gusto de habla siempre pide revincha Papi no lo niegues porque si te ve la cara Que te calientas con mi movimiento De eso que te fascinan cuando estamos en el momento Cuando no te veo siento que arrebento Pero llega la noche y se me borra ese recuerdo No sepa que te preocupes Si yo soy tu gata Solo contigo en la noche se arrebata No necesito que nadie me cuide Que tengo control que tampoco se te olvide Papi tenemos el control De la disco tenemos el control Vamos para la calle con tu matador Y nos volvemos a casa Hasta que salga el sol Papi tenemos el control De la disco tenemos el control Vamos para la calle con tu matador Y nos volvemos a casa Hasta que salga el sol La baby tiene el control y el país lo descontrola, se le rompe el tarima, se anima a ella sola, chapi, 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 adora, esa mirada se hace tentadora, quiero tener yo pa' mí solo a solas, me dice que no pare y que la pegue a la pared, quiere que la castigue y que la enseñe como es, voy a ponerte a mover, eso es toro, está así, te lo yo te le pido esta agua bendita en tu carita, lo hice y fue, ella sabe el número que manejo, cara de baby con la banda como un viejo, estamos de festejo, te quiero darte y no consejo, frente al espejo pa' que vea tu reflejo, andame a ver, 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 andame y mi automóvil como un viejo, ella que voladora solo cuando yo me dejo, puede tener el control, pero yo los manejo, así que no me compare con ningún pendejo, ¿ok? La baby tiene buen control, de la disco tiene buen control, vamos pa' la calle con un matador, y nos volvemos a casa hasta que salga el sol La baby tiene el control, de la disco tiene el control, salen pa' la calle con un matador, y nos volvemos a casa hasta que salga el sol Dímelo, baby DJ Elimix Hey, DJ Tom, tú sabes